y por crimen organizado. Esta audiencia preliminar tiene como propósito poner en conocimiento de ustedes tres la acusación que ha formulado en su contra el Ministerio Público. Igualmente determinar qué medidas cautelares se impondrán en esta audiencia y garantizar su derecho a la defensa, lo cual han manifestado ya en esta audiencia. Por lo tanto ordeno que se le dé la intervención de ley a los abogados defensores como el derecho corresponde. Les hago saber también a ustedes tres que por mandato constitucional debe presumirse su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Tienen derecho a hacer uso de la palabra o a guardar silencio si así lo estiman conveniente a los bonos y no les va a causar ningún perjuicio. Están presentes los tres acusados, sus abogados defensores y el fiscal especial, don Javier Murazán, a quien le brindo la palabra para que de forma breve y concreta exponga la acusación formulada. Víctor. Muy buenos días, honorables señores juez, personales del despacho, honorables abogados defensores, custodios de la policía nacional, señores acusados, y hombres y mujeres de prensa. El Ministerio Público el día de hoy viene a presentar ante su autoridad acusación por los delitos de crimen organizado, transporte internacional de sus pacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas, así como por el delito de lavado de dinero por bienes de activos, en contra de los acusados Henry Aquiles Pariña Fonseca, Pedro Joaquín Pariña Fonseca, Guillermo José Blandón Cerda, Hugo Mauricio Jaén Figueroa, William Vargas Conrado, Julio Antonio Calero Pasos, y Gerard Jem Chackelford Bau. Esta acusación del Ministerio Público en relación a estos cargos que se le imputan a los tres acusados en su calidad de coautores se debe a los siguientes hechos, a la siguiente conducta en la que los mismos se han visto involucrados. Desde el año 2010, la Dirección de Investigaciones de Droga a través del Teniente José Leonel Gadea Altamirano y el inspector Pedro Manuel Sánchez Gutiérrez iniciaron una investigación sobre una organización de crimen organizado dedicada al tráfico internacional de drogas, conformada por un grupo de nicaragüenses y extranjeros, la cual era liderada por Henry Aquiles Pariña Fonseca, quien era el jefe de la organización aquí en Nicaragua, quien utiliza un grupo de personas como correos humanos, llamados mulas, así como también medios de transporte para el traslado de cocaína desde Costa Rica hasta Guatemala. Utilizando la ruta Costa Rica-Nicaragua, ingresando la droga por Puerto Limón, Monkey Point, Puerto Príncipe, Nueva Guinea, así como la ruta de San Carlos-Managua, donde la droga es recepcionada en Managua por narcotraficantes extranjeros para su transporte hacia Guatemala. Siendo esta estructura de crimen organizado, la que transportaba esta droga desde Panamá a Costa Rica y luego que era entregada por la organización de fariñas en Nicaragua, seguía conducida hacia el norte por la organización de Alejandro Jiménez González, alias El Palidejo, de nacionalidad costarricense y por el sujeto Francisco García, conocido como el Fresa, de la organización de los Fresas, de nacionalidad colombiana, los cuales trasladaban esta droga, como antes he mencionado, de Panamá hasta Costa Rica. Necesitaban estos grupos, un grupo de narcotraficantes que trasladaran la droga desde Costa Rica a Nicaragua, donde la droga sería entregada al grupo Los Charros, que seguiría la ruta hacia el norte. Esa agrupación de Los Charros a la cual se le entregaría la droga era dirigida por el acusado y ahora condenado Gabriel Maldonado Ziller, de nacionalidad mexicana, David Patrón Arce, de la misma nacionalidad y también ahora condenado, así como también por Cristóbal Ramírez López, de nacionalidad salvadoreño. Todos ellos conformaban el grupo conocido como Los Charros, quienes fueron ya acusados por esas actividades y además condenados por los delitos de transporte ilegal de estupefacientes, lavado de dinero y crimen organizados. Es por ello que en el año 2010 el grupo este conocido como Los Charros, representante del cartel de la familia bichocana para Centroamérica, se contacta con Alejandro Jiménez González, Arias Espalidejo, de la ciudadanía contraricense, quien se identificaba en Nicaragua con el nombre de José Fernando Treminio Díaz y con el sujeto Francisco García, Arias Elfresa, colombiano, ya que en los últimos tenían la función de estructurar un grupo de personas de confianza en Nicaragua para instalar una célula o como le llaman ellos un oficina, debido a que no podían establecer pases sociales y se proponen construir dicha oficina en Nicaragua. Ante dicha propuesta, el Palidejo y el Presa reconocen